Del 18 al 21 de abril, el Pueblo Mágico de Isamal albergará un torneo interligas de béisbol con la presencia de equipos de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, además de novenas pertenecientes a las ligas de esta capital yugateca y otras del interior del estado. Participarán varias categorías entre los rangos de edad de 5 o 6 años hasta los de 15 o 16 años. Al momento, se tienen a 24 equipos enlistados. Es el segundo año consecutivo que se hace en Isamal. Obviamente hoy se hace, el año pasado tengo entendido que habían 6 equipos, hoy estamos hablando de más de 20. La intención de la Dirección de Deportes de Isamal, del Ayuntamiento de Isamal, de un servidor, es estar apoyando igual al deporte. Se les entregará trofeo a los primeros lugares de cada categoría y medallas a los segundos y terceros lugares. También habrá distinción especial a los mejores lanzadores y bateadores, jugadores más valiosos y uno más, a la mejor porra del torneo. Si aprovecho este espacio para invitar a toda la gente que le gusta el béisbol, que venga a Isamal, no solo estén en el acto deportivo, sino que también me estén visitando, conociendo, disfrutando lo que es el pueblo mágico que es Isamal y Cataluña. La inauguración se realizará el jueves 18 de abril a las 8 de la mañana en el campo Luis Canto Canto de la Unidad Deportiva de Isamal. Misma sede donde se realizarán las finales y premiación. Para Deportes Telesur, Rígel Campos.